Y nos vamos a la provincia de Salta porque continúa de forma desesperante la búsqueda del cuerpo del intendente del Parque Nacional Los Cardones, Lucas Bustos, quien murió en lo nevado de Cachi cuando escalaba. Esto sucedió el día martes, cuando él se encontraba de vacaciones junto a un amigo. La fiscal penal número 2 de la unidad de graves atentados contra las personas, Verónica Simensen Vialque, informó que en el marco de la investigación que se lleva adelante por la muerte de este hombre, identificado como Lucas Raimundo Bustos, quien se desempeñaba como intendente del Parque Nacional Los Cardones. Respecto al rescate del cuerpo, informó que este jueves partió a pie una numerosa comisión hacia el pie del nevado Cachi, con la previsión de llegar a última hora del día y emprender el traslado del cuerpo este viernes hacia la ciudad de Salta. Participan de la comisión de rescate, tres efectivos de la dirección Unidad Regional 12 de la Policía de la provincia, cinco efectivos del grupo operativo de rescate en alturas, cinco efectivos de Gendarmería Nacional, y así también se sumó el jefe del Parque Nacional Los Cardones, juntos a los montañistas en relación a la búsqueda de este hombre. Recordemos, desapareció el sábado, lamentablemente se dio la noticia de que falleció tras caer al vacío, y se busca su cuerpo en una zona montañosa y rocosa, que es lo que estamos viendo en imágenes. Una búsqueda desesperante de todo lo que tenga que ver en relación a la búsqueda de este hombre, por cómo cayó, por cómo falleció y por dónde se encuentra su cuerpo en zonas rocosas, imposibles de acceso. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!